Te tengo en temble que se siente el ruidero, mojan por detrás cuando yo llego. Si tú me pones como es, yo le meto con piquete. Pones como es, yo le meto con piquete. Me pones como es, yo le meto con piquete. Piquete, piquete, piquete. Dime, pones como es, yo le meto con piquete. Piquete, piquete, piquete. Yo le meto, yo le meto, yo le meto, yo le meto, yo le meto. Yo le meto, yo le meto, yo le meto. No. Dj Kufaro. Hay un ligero. Así que corre y escucha, llegó el cat y debucha. Yo no soy aveneno y te pongo a coje lucha. Y andamos en la calle y se siente la rabia, no somos huelemos, no rompemos kitibum. Te tengo en temble que se siente el juidero. Mojamos letras cuando yo llego. Te tengo en temble que se siente el juidero. Mojamos letras cuando yo llego. Si te me pones como es, yo le meto con piquete. Pones como es, yo le meto con piquete. Si te me pones como es, yo le meto con piquete. Pones como es, yo le meto con piquete. Piquete, 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 piquete. Yo le meto con piquete Te tengo en temple que se siente el ruidero Como ambos letras cuando yo llego Te tengo en temple que se siente el ruidero Como ambos letras cuando yo llego Hay un liqueo Lo tengo en un rolo todito sentado Y yo con la grasa nunca me ha chochao Es que yo no doy brocha Ni tampoco va a poseo Ando en la calle de lunes a lunes Igual como tú, yo no lo veo 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 El Chua DJ Kufa En la mezcla Alíame Juan Tattoo Chulomanía Carlos Bautista El cartel de Herrera Cristian el patrón Los morenos feos Que ahora son Los morenos bellos Hay un liqueo Mimi la bonita Carlitos fue Iván Cacao Señor Choriano Bebé Seguido Zeguido 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 Zeguido